Junk Box Oye, tío. ¿Qué pasa? Tengo la sensación de que la ropa sucia ha cobrado vida. Creo que conspira contra nosotros. ¿Abres tú o abres tú? Chicos, no os preocupéis. Puedo traspasar la puerta. Soy mago. Mierda. Voy a intentarlo de nuevo. Soy David Copperfield. ¡El famoso mago! ¿Queréis que os lo demuestre? ¡Tachán! Bien, si quieres quedarte aquí, hay que pagar 400 dólares y seguir unas normas, ¿vale? Sí, pero antes... Coge una carta y enséñasela a tu compañero. Y a la gente que está en casa. ¿Es esta? No. ¿Es esta? No, no, no. Entonces debe ser... ¡Esta! ¡Tachán! Sí, señor. Era el cinco de diamantes. ¿Cómo lo has hecho? Creo que no me gusta mucho este nuevo compañero de piso. Desde que ha llegado no paran de desaparecer cosas. ¿Sí? ¿Qué tipo de cosas? Mecheros, dinero, relojes de cuco, el televisor... ¡Buenos días! ¿Esa no es tu ropa? ¡Ah! ¡Rápido! Algo para taparme. ¡No! ¡Mi sábana mágica no! ¡Devuélveme mi ropa! ¡Y mi cuerpo también! ¡Pero sobre todo la ropa! ¡Socorro! Esto no puede seguir así. Esta mañana me ha desaparecido el gorro de Mickey. Como le pille, le voy a partir la cara. ¡Ey! ¿Qué pasa, amigos? Oye, baby, ¿podemos enseñarte un número de magia que hemos estado ensayando? Sí, pero por mucho que insistáis, yo no os explicaré qué truco utilicé para ligarme a Claudia Schiffer. Mira, ponte al lado de esa puerta y ábrela solo un poco. ¿Aquí? Sí, ahí tenemos una rata gigante que hará que desaparezcas. Sí, ya verás. Abre un poco la puerta, cierra los ojos y cuenta hasta tres. Uno, dos y tres. ¿Veis? No ha pasado nada. ¡Vaya truco de mierda! ¡Pasa! Bueno, pues vamos a tener que alquilar la habitación otra vez. Hoy ha llamado una chica, una tal... Hilton. ¿Hilton? ¿Como el hotel? Sí, y tenía nombre de Capital Europea. ¿Jésica Hilton? Continuará. No, 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 no Gracias.